Le vamos a echar estas mañanitas de parte de sus hijos para don Alfredo, que hoy cumple 74 años, bien vividos, feliz y contento, saludable más que nada, lleno de salud, y de negocivo y cariño en compañía de todos de sus hijos, que hoy estamos aquí en Acatán de Osorio, Puebla, y le vamos a echar estas mañanitas a su salud, y que las sigan pasando muy bien. Acatán de Osorio, Puebla, y le vamos a echar estas mañanitas a su salud, y que las sigan pasando muy bien. Acatán de Osorio, Puebla, y le vamos a echar estas mañanitas a su salud, y que las sigan pasando muy bien. Acatán de Osorio, Puebla, y le vamos a echar estas mañanitas a su salud, y que las sigan pasando muy bien. Si eres el solecito, va a entrar por tu ventana Y darte las mañanitas, acostadito en tu cama Quisieras ser San Juan, quisieras ser San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Voy por ese cumpleaños, en este año ¡Felicidades! 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 Adiós